¿Por qué Rhaenys regresó a enfrentar a Aemond? Finalmente vimos la tan esperada primera batalla con dragones, donde Meleys, Fuego Solar y Veigar se enfrentaron junto con sus jinetes. Ya comenzó la danza, y en esta batalla, vimos como Rhaenys pierde la vida junto a su dragón, Aegon queda muy mal herido al igual que Fuego Solar, mientras que Aemond sale ileso de este primer enfrentamiento. ¿Pero por qué Rhaenys regresó a enfrentar a Aemond? ¿Qué pensarías si te dijera que Rhaenys regresó para no perder la oportunidad de vengar la muerte de su nieto Lucerys? En este video, hablaremos sobre la verdadera razón por la que Rhaenys regresó a enfrentar a Veigar. Y para más videos del universo de Canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Antes de comenzar con este video, si deseas participar de nuestro nuevo sorteo donde estaremos regalando el libro Fuego y Sangre, mismo en el que se guardan los secretos de lo que ocurrirá en la historia de la Casa del Dragón. Para participar, solo debes decir a qué bando o casa noble pertenecerías y por qué. El ganador será anunciado este próximo 16 de julio. Para entender por qué Rhaenys regresó a enfrentar a Aemond, debemos repasar su historia. La princesa Rhaenys Targaryen, conocida como la reina que nunca fue, era la nieta del rey Yagerys Targaryen, hija del príncipe Aemond Targaryen y Lady Jocelyn Baratheon. Rhaenys nació el día 7 de la séptima luna del año 74 después de la conquista. Eso significa que en nuestra línea de tiempo, según la serie de HBO, Rhaenys nació y murió en el mismo día de su nacimiento, a sus 55 años de edad. Pero, ¿cómo Rhaenys Targaryen llegó a ser la próxima en la línea sucesoria, si su padre nunca llegó a ser rey? Su padre, Aemond Targaryen, era el príncipe de Dragonstone y heredero al trono de Hierro, por ser el hijo varón del rey. Aemond no fue el primogénito del rey Yagerys, sino el tercer hijo. Su hermano mayor, Aegon, murió tres días después de nacer y luego nació la princesa Daenerys Targaryen. Pero por ser mujer, Yagerys decide nombrar a Aemond como heredero. Pero Aemond pierde la vida en un conflicto. Y Rhaenys, siendo la primogénita de Aemond Targaryen, era la próxima en la línea de sucesión. Pero nuevamente por ser mujer, el consejo decidió nombrar a su primo Viserys como heredero del rey Yagerys. Por haber sido pasada por alto en la línea de sucesión, el bufón de la corte champiñón la bautizó como La reina que nunca fue, apodo que caló entre la plebe. En los libros, Rhaenys heredó el cabello negro característico de la familia de su madre, la casa Varathion. Por lo que la legitimidad de sus nietos, los hijos de Rhaenyra, no era cuestionada por su apariencia, sino por los intereses amorosos de Leynor Velaryon. Rhaenys se casó con Corlys Velaryon en el año 90 después de la conquista, y tuvieron dos hijos. Con el tiempo, Rhaenys superó la frustración de no haber sido nombrada heredera, pero continuamente tenía diferencias con Corlys, quien siempre luchó por su derecho al trono, y buscaba oportunidades para acercarse al poder. Como ocurrió en el momento en que ofrecen a Leina como esposa para Viserys, y eventualmente, logran consolidar el matrimonio de Rhaenyra con Leynor. Rhaenys había hecho las paces con la idea de que una mujer jamás reinaría en Poniente, e incluso, le dijo a Rhaenyra que los hombres preferirían quemar el reino, antes que permitir que una mujer ascendiera al trono de hierro. Sin embargo, Rhaenys no estuvo de acuerdo en la usurpación, y cuando comenzó la danza de los dragones en el año 129 después de la conquista, Rhaenys formó parte del Consejo Negro, apoyando el reclamo de Rhaenyra al trono como había decretado el rey. El apoyo de Rhaenys y Corlys al bando de los negros fue significativo, por lo que éstos se convirtieron en uno de los aliados más poderosos de la reina Rhaenyra Targaryen. El primer movimiento estratégico fue cuando la flota de Velaryon cerró el paso en el Gaznate, y su flota patrullaba desde Rocadragón y Driftmark, para bloquear toda la navegación hacia la bahía de Aguas Negras, afectando el comercio en King's Landing. El plan de los negros era que Rhaeny sobrevolara el Gaznate con Meleys para evitar que los verdes atacaran sus barcos con dragones. Luego de que el Consejo Negro se diera cuenta que los verdes iban camino a Reposo del Grajo, Rhaenys se ofreció a volar hacia Reposo del Grajo sobre Meleys. Rhaenys atacó a los soldados de Sir Criston Cole durante la batalla en Reposo del Grajo, pero el ataque resultó ser una trampa, pues Aemon tenía planificado llegar con Vhagar para acabar con todo. Por otro lado, el rey Aegon II, frustrado porque nadie lo respeta como rey, decide volar junto a su dragón Sunfire, quizás pensando que iba a dar una buena batalla. Pero cuando está llegando a Reposo del Grajo, Aemon ve a Aegon que va rumbo a la batalla, y enojado, decide dejarlo seguir, quizás para que vea que entrar en batalla no es un juego, y tal vez quería darle una lección. ¿O será que quiere sacarlo del camino para él quedarse con el Trono de Hierro? Pero de esto hablaremos en su propio video. Mientras Rhaenys está atacando el ejército de Criston Cole, llega Aegon con su dragón, y Rhaenys al verlo, decide atacarlo directamente. Este fue un momento muy emocionante, pues la danza de los dragones comenzó, y es la primera batalla entre dragones que hemos visto. Estos dos dragones comienzan a pelear en los aires, y de repente llega Aemon con Veigar, el dragón más grande y temeroso. Aemon ve que Sunfire y Melays estaban enredados mientras peleaban, por lo que se acerca y ataca, sin importar que también estaba atacando a su hermano. Aegon y su dragón caen al suelo, pero Rhaenys y Melays no sufrieron daños. Rhaenys tuvo la oportunidad de escapar y buscar ayuda, pero decide regresar a enfrentar a Aemon. ¿Pero qué la hizo tomar esa tan mala decisión de enfrentar a Veigar? Para entender esto, debemos recordar el primer episodio de la segunda temporada, cuando Daemon le reclama a Rhaenys, el por qué no acabó con la coronación de Aegon cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, cuando irrumpió en la coronación con su dragón Melays. Este le dice que por su inacción, fue que perdió a su nieto Lucerys. Rhaenys, aunque tiene la oportunidad de regresar a reportar lo que estaba pasando, y de una vez buscar refuerzo, decide no perder la oportunidad de vengar a su nieto ella misma, eliminando la persona responsable por la muerte de Lucerys. Si nos fijamos bien, Rhaenys mira hacia atrás y ve a Aemon. Luego toma una pausa, como analizando algo profundamente, o simplemente se prepara mentalmente para lo que viene, pero prefiere no perder esa oportunidad de tratar de eliminar a Aemon, pues si regresa solo a reportar, quizás podrían pensar que ella nuevamente los dejó escapar. Esta no podría vivir con otra culpa encima de la que ya siente por la muerte de Lucerys si regresa a reportar, y Aemon logra acabar con alguna otra vida de un inocente, por lo que le da el comando a su dragón de seguir atacando, pues está decidida a vengar a su nieto, y dispuesta a enfrentar su propia muerte. Rhaenys regresa a enfrentar a Aemon y comienza a batallar con Veigar, pero el dragón de Rhaenys era muy pequeño comparado con Veigar, por lo que Veigar lo agarra fácilmente y comienza a herir a Meleys. Mientras están peleando, estos están cayendo, y Veigar es quien pega en el piso primero, por lo que Rhaenys y Meleys tienen una nueva oportunidad de escapar. Pero aquí nuevamente notamos que su decisión era final. Rhaenys estaba decidida a morir en el intento de ser necesario, por lo que regresa nuevamente, pero esta vez, Veigar acaba con Meleys de un solo mordisco, apretando su cuello con los dientes hasta quitarle la vida al dragón de Rhaenys. Nuevamente vemos en su expresión, que eso era lo que ella estaba dispuesta a hacer. O sea que nuevamente se muestra lo tranquila que estaba con la decisión de morir. La fiel esposa de Lord Corlys Velaryon, madre y abuela, la reina que nunca fue, vivió sin conocer el miedo y murió entre fuego y sangre. Su final, marcará un antes y un después en la historia de la familia Targaryen. Pero cuéntame, ¿qué piensas del final de la reina que nunca fue? ¿Crees que hizo lo correcto en enfrentar a Aemond y a Veigar? ¿Por qué crees que decidió regresar? ¿Crees que deseaba vengar a Lucerys o estaba cansada de la guerra? Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias, e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en El Cuervo de Tres Ojos